Haciendo retumbar la estatua de la libertad Mancho Martínez Que retumbe El chambazo Perro Vamos a bailar el número del tema Se llama la cumbia de la ciudad Esta noche para sonar especial En toda la bandera Chambedora, bailadora Esta noche nos anda acompañando Venga Mancho Martínez No queremos que nadie se quede sin bailar Venga el número Venga el tema Dice Todo salón coronita Esta noche Siempre pero siempre Buenas razones capullo Cuarta de la Reza en Loca Con perro en orgullo Para todos los malditos primos Raico, Ganso, Chepe Solitario, Crazy, Chester Huicho, Chango Dano 100% Reza en Loca Barrio Santa Lucía Otros monstruos traviesos Santo Bomingo, Teotepa Por los escuadrones Santana Oco Saucla Oco Saucla Millón locos Los escuadrones Millón locos Banda la Reza en Loca Ahí está para el Anthony El Junior Urre a Reza en Loca Chambazo bien perrón Banda la Reza en Loca Chambazo Venga el número Venga el tema Todo el salón coronita La gente de Acrisco, Puebla Todos alrededores Dice Pancho Martínez Ahí está para Sandra Cerezo Y la madrina De Juanito Lai Dale, dale Ahí está para la madrina De Tony, la cámara chambera Es Aidy Fernández Chambazo bien perrón Chambazo Nos gusta la corona Pero nos encanta La victoria Románticos del sabor Siempre haces la victoria Vandy, Vandy Gripoy Gopi, 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 Gopi Junior Roger Carcaño Por romántico del sabor San Jeruzo, Macaleras Esta noche San Esteban Esa noche de regreso Puros Puros Románticos del San 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 Chambazo bien perrón Chambazo No se meta con los traviesos Porque Una cosa Sagrada Lo dice Casi se metan Contomento Campeteros Hoy lo mató Primo Reza es loca Porque se lo lleva ¿Eh? Ah, chingao Esta pachuca Cachorro Cabezón Cuervo Anthony Junior Palmarco Chepa Solitario Fistera Ganso Hucho ¿Dónde la reza loca? Otro cachito Para la reza loca Venga Chambazo Es el Lato Brooklyn Barrio Ya presente Lalito Brooklyn Barrio Reza loca Puros panchitos Chambazo bien perrón Chambazo Estamos unidos Por una sola razón Románticos de la cumbia Te apoyamos de puro corazón Siempre el ambiente sonidero Ahorita para Es Elisio Flores Romántico Moroso Angelito Flores Toda la familia Flores Buro romántico de la cumbia Ahorita para aquí Flores Muelo Nieto Buetín Nieto Juanito Mesa José Mesa Romántico Topito Las chicas románticas Santia Aguirre La es Angelita Elis Sánchez Elis Flores Lucy Flores Daisy Cleyente Lory Fidel Romero Anita Flores Todas las chicas románticas Chambazo bien perrón Chambazo Todos los maltoprimos La reza loca Todos los cafeteros Traviesos Chamacos de la 22 Puro malte reza loca Venga la cumbia de la ciudad Venga la cumbia de la ciudad Patola reza loca Baila En el coronita Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambira Ay mamachita Dice Haciendo retumbar la estatua de la libertad Chambazo 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 Tomas y galleros Ya tenemos listo preparado La gran presencia De sonido Super lo que Quien queda con ustedes en sus momentos Aunque si No queremos decirles adiós Y no más o menos Queremos agradecer a todos y a todos ustedes Queremos desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo Felicitos lindos, me los bendigan Nos miramos el próximo año En el año 2022 La presencia de Sonido Superluqui Aquí está